No me preguntes, no me preguntes lo que ya sabes, mucho te extraño, contigo me amaño en cualquier parte. En este instante te extraño más, hay muchas distancias, pronto estaré a tu lado, gracias por la espera. No me preguntes el frío de mis noches, solo con tus recuerdos puedo calentar mi alma, llevaré un montón de versos escritos con pasión. Van directo a tu corazón, mientras cae la lluvia te los escribo, gotas de lluvia en el papel. No me preguntes, cuánto te extraño, pues no hay medida. Despierto a las doce y ya no vuelvo al sueño. Llega el amanecer y sigo pensándote, eso sí es querer. Pronto emprenderé el vuelo, espérame, no demoro. No me preguntes, si en algún instante te dejé de querer, pues vas y vienes por mi memoria y no te dejo de querer. Eres un río en calma que atraviesa mis sueños. Cuando me humedeces, no quiero despertar. Gracias. 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 Gracias.